Mira, que te he puesto una... que te he puesto cara de hada. A ver, vamos a verte un poquito. Ven, corre. Venga, vamos para allá, corre. Venga, ahora yo te enciendo la luz, no te preocupes. Venga, verás. Pero bueno. ¿Qué tienes ahí? Una para disfrutar. ¡Una mariposa de hada! ¡Qué guapa estás, cariño! Estás preciosa, ¿eh? ¿Estás? ¿Estás? ¡Qué flipen! ¡Qué guapa estás, hija! Te quiero mucho, cariño. Tengo una lluvia. Tienes una lluvia. Tienes una lluvia mágica. Una lluvia... no te toques, ¿eh? Tienes la mariposa con una lluvia mágica y la cara de hada. La lluvia me va a quitar esto. No, porque hoy no llueve. Y aparte que Amachi te va a proteger. Y Amachi te va a llevar toda guapa para que no te pase nada. ¿Vale, cariño? ¿Y ponés la capucha? Eso, con cuidado, para que mi niña vaya con cuidado. ¿De acuerdo? Pues Amachi, que tengo esto. Te quiero, hija. ¡Qué guapa estás! A disfrutar mucho, ¿vale? Venga, hasta luego, nenuquis. No.